acabo de salir de las tortugas y caminando me encontré con un estacionamiento de mantarrayas miren donde están las fregadas tenemos 1,2,3,4,5 más otras que están por allá para que vean están descansando que genial que preciosuras ahorita no se lo voy a enseñar así como que al 100 pero si más al rato cuando entremos ya a alimentar y pues vamos a poder tocar un par de mantarrayas en la caminata bajo el agua que nos ponen un tanque y toda onda así y salvaje bueno llegamos a otro lugar aún más interesante que es de un tiburón en especial que tenemos que estar en nuestras espaldas la verdad pues también tiene un costo adicional al paquete de Xcaret te voy a decir que nada está incluido en Xcaret o sea lo que vos pagas o sea el premio lo que vos pagues eso pues solo es el derecho de entrar y a una que otra exhibición como el otro que ya es como gran cosa pero ya este tipo de cosas como las que están aquí ustedes viendo este acuario este ya si tiene un costo adicional más o menos de 80 dólares perdón pero pues realmente vale la pena aquí tenemos por este lado una gran cantidad de pesos ya si lo puedes pagar para estar con el tiburón pues tenés la opción y si tienes suerte pues de entrar a esta área que esta es la área donde lo podés ver es como un acuario llegamos a otro lugar mágico y es que estamos en el acuario esta es la entrada del acuario pues miren aquí entramos ustedes para ir al acuario tienen que seguir la línea azul que es la línea azul de cualquier lugar te va a llevar hasta esta parte del acuario vamos a adentrarnos un poco por acá vean peceras gigantes de todo tipo de peces arrecifes de corral vivos aquí hay de todo un poco este también es gratuito no tiene ningún costo adicional este está incluido en el paquete de Xcaret Plus bueno ya saliendo del acuario la pasé súper genial encontrás cosas interesantes en este lugar debo decirlo hay medusas de todo tipo incluyendo la medusa de manglar que esa en mi vida la había visto también puedes encontrar pezglobos tienen rayas pequeñas que como que las mantarrayas aquí están por todo lado si hay agua y exhibición obligatoriamente tenías que ver una mantarraya entonces creo que pues este es el lugar correcto bueno llegamos ya a la zona arqueológica que se llama nada más y nada menos que Puente al Paraíso miren esta majestuosa entrada que tiene este lugar wow esto se supone que son las tumbas mayas vamos a entrar vamos a ver qué tal estamos entrando en estos momentos hay como un santuario de velas aquí a la derecha pues solo es la base de la pirámide tenemos una virgen acá de me imagino que aquí es de Guadalupe en México no entiendo muy bien qué tiene que ver la virgen de Guadalupe con un cementerio maya no sé creo que ando un poco perdido si es que estoy equivocado verdad subamos vamos a ir a la parte de arriba en este momento quiero que chequen estas son las tumbas que están en este lugar dice María Ximaltzab descansa en su noble herencia maya tus hijos te recortamos bueno aquí hay una gran cantidad de tumbas ahora sí ya le voy agarrando sentido del porqué hay una virgen de Guadalupe la virgencita de Guadalupe en la parte de abajo de estas tumbas todas estas personas que están acá que yace su cuerpo acá en este lugar pues son de herencia maya bueno debo decir de que está bien bonito aquí se celebra mucho el día de los muertos hasta donde yo sé pues aquí hacen varias celebraciones típicas de este hermoso país que es México que hace las celebraciones del día de los muertos vamos a entrar en una parte bastante tenebrosa por decirlo así este es como un santuario bueno esto es más o menos esto es un santuario confirmo o sea todo tiene todo me indica que esto es un santuario entonces no creo que necesite que me diga que esto es un santuario porque si tiene la pinta hay un santuario bueno amigos ya llegamos a la hora de lo que más esperaba de la experiencia con las mantarrayas nos van a colocar de esos cascos que están ahí que son cascos que nos van a hundir hasta dos metros a tres metros creo que hasta un poquito más entonces pues aquí iniciamos con esta aventura que pues la vamos a documentar toda para que usted vea en redes sociales como se hace este Sea Trick aquí en Cancún exactamente en Xcaret ahorita ya nos van a empezar a colocar pues los respectivos cascos como pueden ver ya nos van a empezar a armar señores aquí por aquí donde entra el aire que vamos a respirar hasta donde me explicaron pues se respira tranquilo normal nada de respiración lenta y nada incluso vamos a tener tres veces más aire de lo que nosotros usualmente respiramos como humanos entonces creo que no vamos a tener mucho problema con esto de esto nos vamos a poner señores el casco funciona con el aire se le hace una burbuja aquí vamos a respirar el casco por medio de la manguera se le suministra tres veces más la cantidad del aire que necesitamos aquí afuera ¿cuánto pesa esto? aproximadamente 32 kilos esto pesa 32 kilos recomendaciones que nos dan para bajar obviamente no estamos acostumbrados a bajar a más de dos metros de profundidad pues una que esté moviendo la mandíbula otra si tienes la posibilidad de meter la mano tienes que meterla así pues y hacer pues presión en tu nariz y hacer tirar aire de esa manera se están a destapar los oídos ya que muy probablemente los oídos se nos tapen vamos a avanzar ok 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 ¡Gracias por ver! 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 Bueno, para nosotros, lo que somos hondureños y compartimos esa cultura maya. Ahorita vamos a la segunda parte, nos dieron un receso de 10 minutos. Yo ahorita ya me voy, ya hicieron el segundo llamado, aparezco al rato, vamos a pasar algunas tomitas de lo que pasó en la segunda parte de este show que dura dos horas, es de 7 de la noche a 9 de la noche. Luego cada quien agarra su ruta, su bus y obviamente te van a dejar al punto donde te fueran a recoger por la mañana. Así que, seguimos en esta aventura aquí en, nada más y nada más, en Escared. ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!